Quiero escurrir mi cara mormada, no quiero encontrarte para nada Quiero que me dejes descansar, mi conciencia me quiero sedar Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir que lo que yo tengo, de verdad es todo tuyo Para no sentir horror, más allá de tu traición Me has hecho tu engaño, lo que era tradición Se ha vuelto algo extraño Quiero escurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi grano Apretar del cuello, alarme hasta las lágrimas, exorcizarme de tu traición Puedo producir oscuridad, con mis propios ojos encerrar Y evitar las sombras que se aturban, debajo de mi camino de tomar Para no sentir culpa, para no sentir orgullo Para no sentir que lo que yo tengo, de verdad es todo tuyo Para no sentir orgullo Para no sentir orgullo Para no sentir orgullo Más allá de tu traición Más allá de tu traición Me has hecho tu engaño, lo que era tradición Se ha vuelto algo extraño Quiero escurrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi crano Apretar del cuello, alarme hasta las lágrimas, exorcizarme de tu tra преj� Quiero sufrir hasta la última gota de lo que se interpone entre mi piel y mi crano Apretar del cuello, alarme hasta las lágrimas, exorcizarme de tu desnudia ¡Suscríbete al canal!